Bien amigos acaba de salir la actualización Ya por fin se puede entrar Acaban de poner los servidores en ready Así que vamos ahora adentro Bueno estamos en el chat de Makana Hablando un poco ahí todos y demás Por si no lo sabéis en... En Discord Hay un... Hay un canal de Makana, vale, donde estamos Todos reunidos siempre y hablamos, comentamos Podéis buscar gente para jugar Así que Discord, Makana, tal cual como suena Y allí podéis entrar Muy buena gente, muy buen ambiente, estamos ahí Todos reunidos viendo, a ver, si ya Por fin daban luz verde a esto Así que bueno, dicho esto Por cierto, muchas gracias siempre a Makana que nos deja ahí Hacer mil virguerías Y a los chavales que hay ahí, que siempre Son muy bajos todos, bueno Pantalla de carga, espectacular Que decir, no, increíble Vale, se rumorea que, bueno, decían que iban a Poner textos, no, consejos y demás Se rumorea que, bueno, se Se rumorea, se rumorea Se rumorea Obten más con élite, muy bien A ver para si que hacería, vamos a echar un vistazo Porque hay una cosa que no he encontrado Está echándole un vistazo, ojo Emoji de daga, ah, también van a dar emojis Oh, que guapo Vale, vale, bueno, a ver, nada más empezar Bueno, no, 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 es que quiero mirar esto Es que, o sea, no puedo, no puedo ya con mi ansia ¿Qué es esto? Escalatium Boost Potenciador Está en inglés, chavales, eh Las prisas y eso, han dado un poco más Emeter el este, pero bueno, básicamente dicen Que es un Boost para la escalada Vale, o sea, son Boost, son potenciadores para la escalada Vale, 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 es que claro, yo lo estaba viendo y tal Y decía, oye, ¿el escudo ese qué es? Y me decía, la gente, una bandera, y si hombre, van a dar varias banderas Que no, que no, que no, que no es una bandera, que ya lo hemos visto Lo he estado hablando con Makana y no sabíamos que era Pues es un Boost, vale, 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 ya está, listo Bueno, vamos a ver en profundidad que es lo que trae Porque el pase gratuito no te daban información Solo del de pago Y ojo, ojo, que hay emojis, hay emojis Bueno, vamos con calma, venga, despacito y con calma Esto, esto hay que hacerlo en varios videos Porque no, no, no da pa' más Vale, en primer lugar, pasa de cacería Por la rama gratuita tenemos el primer emoji de Daga Y un título Caminante del fuego, vale, bien, nice Y tenemos una skin gratuita Que está, la capucha de rapaz Los pasos de rapaz, agarros de rapaz Y capas de rapaz Pues si no lo habéis visto Es una skin de una rapaz, vale Jajaja Bueno, aquí tenemos tinte valiente Ah, como tengo esto Vale, pues un tinte nuevo Nos dan fichas Piedad transmutación Vale, nada más empezar Nivel número 4 Ya tenemos la primera skin O sea, nice, ¿no? Está bien Luego, por la parte gratuita un núcleo Y por la parte de pago El gesto de hundirse con el lodo, ¿no? ¿Están todos volviéndose más altos? O... Me mola porque al final hace así, ¿sabes? Jajaja Y se mete para adentro Estos son los primeros 5 niveles Siguiente tanda Vale, dan tokens Bien, correcto Por el lado gratuito dan tokens Que cuando... Es que en la zona de élite Si os vais a fijar Dan muy pocos tokens Y luego hay que mirar Porque dan muchísimos platinos, ¿eh? En esta cacería dan muchísimos platinos Así que hay que echar un vistazo a eso, ¿vale? A ver cuántos dan Bueno, fichas de recompensa Tinte verde Cofres de patrulla Tónicos Vamos a lo interesante Nivel 9 Tenemos un tatu Una pintura facial Chula, me gusta Nivel 10 Ya nos dan 50 platinos Con otros 50 del nivel 8 Ya dirían 100 Bueno, luz del halcón Ahí la tenemos El farol Bien, está chulillo Bien, me gusta Podría haber a lo mejor Un halcón en plan agarrado Como en el aro A lo mejor hubiese molado un poco más Pero así está bien Está guay Vale, me gusta Bueno, más tintes Más platinos Tenemos aquí Lo que viene a ser la primera tela, ¿no? De la bandera Graznido de halcón Muy bien Luego en el nivel 15 Nos dan un emoji Perfecto De capucha sonriente Dijeron que los emojis iban a quitarlos de los chat Para que no spameasen tanto Así que bueno, detalles que vamos a viendo Cernícalos veloces Sí señor Ahí estamos O sea que todo va... Nombres de aves, ¿eh? Aquí va a ser todo nombres de aves Muy chulas Vemos a ver Ficha de recompensa El primer bus, ¿no? De la escalación Nos dan aquí Marcos de acero Más platinos Cofre de patrullas Y aquí en el nivel 20 Ya tenemos Sonrisas de peregrino Me mueran los nombres Y bueno, como veis Pues está bastante chulo y demás, ¿no? Tanto por un lado como por otro La cabeza, tal Muy chulo, muy chulo Siguemos nivel 21 Aquí ya tenemos otros dos tokens Ok Y... Leyendo las señales Gesto Se agacha Y va viendo ahí las huellecillas Como ya vimos en las pegatinas y demás Ahí, pues, buscando huellas Piedra Más platinos Otro bus Durante dos horas ¡Ojo! Al final del 100 puede esperar el servidor Vale, esto, a ver Lo acaban de poner Con lo cual Es normal que estén gestionando Han tenido problemillas Han tardado más, como decía Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que volvemos a entrar 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 Vale, escape Tienda No, tienda, no Ojo Pase de cacería Que veis donde no es Ahora vemos los mensajillos Vale, ¿por dónde íbamos? Yo creo que íbamos por aquí Sí, vale Perfecto Nos dan platinos Otro bus para aquí Otro por allá Más platinos Más platinos Nos dan 100 de platino cada poco, eh Ojito Bueno, halcón vigilante Transmutación Vale, perfecto Con lo cual la 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 pica Con las prisas, no sé ni qué digo Está No sé, a mí me gustan las skins No sé, contadme vosotros Pero a mí me parecen bastante guays Nos dan otros 50 platinos por aquí Y bueno, aquí tenemos Ojo Primera bengala Justicia de halcón ignio Vale, lo que es la cabeza del halcón Con sus alas hacia arriba Muy chola Y aquí tenemos La skin del martillo Perfecto Con sus cargas y demás Esta es la cabeza del halcón Con el cuerpo Bien, todas doraditas Con toques dorados Tenemos otro Otro gesto aquí El acecho Bueno, el acecho O la huidita Que se veía como huidita Cuando vimos el trailer Vale, más marcos Más platinos Más tónicos Otro bus Por aquí Hila afilada Bueno, perfecta Esta me gusta un poco más ¿Ves? Como es lo que es la cabeza Con el cuerpo Las garras enganchadas Y luego las plumas No sé, me gusta bastante No entiendo El tubo este Que le han puesto aquí No sé Es como Bueno, vale Pues ahí la he dejado Y otros 50 platinos Otro 50 platinos Ya muchos platinos, eh Bueno, aquí tenemos El estandarte Muy chulo también ¿Qué más tenemos por aquí? Así, nuevo Vale, otro estandarte Es igual que la bengala Pero plasmado en blanco Sobre negro Justicia de halcón ignio Luego tenemos los golpeadores Que también están muy chulos Me gustan bastante Más, 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 más cosas aquí Bueno, aquí un montón de platinos Otro emoji Emoji ignio Luego a ver qué tenemos por aquí Demonio de arena Que esto es una entrada Un gesto de aterrizaje Ojito Parece que está sereno Y hace uuuh Más otro 100 de platino Ojito ahí con eso Vale, otro potenciador Tenemos aquí La clavada del estandarte Vale, perfecto Con el tornadito Muy guay también Tenemos aquí Otra pintura facial Y luego ya nivel Eh, eh, eh Quieto, calma, parado Nivel 50 Ay, por cierto, me mola aquí El HUD este que han cambiado Con lo del halcón Con la temática ¿Ve? Nice Bueno, tenemos Nivel 50 Un gesto Gratuito Pum Te sientas Y a esperar Y luego aquí tenemos La skin Que está guapísima Me encanta, la verdad Está muy guapa Del halcón Totocho Perfecto Con lo que viene a ser Sus 5 partes ¿No? Todas crevas de halconigno Alconigno Alconigno Y el título de halconigno Bien, y luego pasamos a lo nuevo La nueva bóveda La nueva tienda que han puesto Pinchas aquí Bueno, aquí te dan 1 por cada nivel que subas Y aquí te dan 4 por cada nivel que subas Bien, nos vamos a la bóveda Y en la bóveda Nos encontramos Tal que esto Por lo que nos han estado diciendo Eh, a ver Canjean monedas de la bóveda Para recompensas de pase de cacería clásicas Completa a nivel 50 de este Para empezar a ganar monedas de la bóveda Bien Estos 3 Cambian cada 6 días Es decir Prácticamente cada semana Y luego dejan estos 2 Que solo se pueden comprar Si eres élite Y durar un poco más 13 ¿Vale? Que son gestos Y son cosas De antiguas Cacerías Antiguos pases de cacería Si ya los tenéis Pues os enfocáis Las cosas que no tengáis Y poco más Así que bueno Está bastante bien Si queréis alguna skin Que os guste y demás Lado gratuito 3 de la izquierda Pase de pago 2 de la derecha Malos 3 de la izquierda Y ya está No hay mucho más que decir De hecho yo ya tengo 180 No sé si porque te lo regalan Nada más empezar Pero yo ya tengo 180 ¿Vale? Esto es así Ya me contaréis vosotros Si tenéis o no tenéis más Bueno pues ya está Esto es lo que viene a ser El pase de cacería Esto es lo que viene Nuevo Con lo cual está bastante guay Me gustan las skins Me gusta el pase final Con la skin final Con lo cual A darle caña a Togaro ¿No? Madre mía Togaro Togaro Bueno el caso es que vamos a darle al mono A ver Antes de nada Que ya me iba a ir Pero bueno Vale Ahora son halcones Como la linterna ¿Vale? Para coger Perfecto Ahí los tenemos Ya sabéis lo que vais a coger ahora Nos venimos aquí al correito Que nos dirán básicamente Lo que hemos visto Pero bueno Ha llegado la escalada ignia Bueno y este es el Lo que la información ¿No? Del pase de cacería Más o menos Un resumen de lo que te trae Ha llegado la escalada ignia Hacia los volcanes Aviso del calor Jefeinho Como jugar Ojo vale Vamos a leerlo rápidamente Ha llegado la escalada ignia Lo habré dicho ya como 4 veces Pisándole los talones a la escalada eléctrica Viene una nueva oportunidad Para desmontar tus dotes de cazador Para demostrar tus dotes de cazador Si los desmontamos malamente Ha llegado la escalada ignia Por sexta vez que lo he dicho ya Hacia el volcán Esta escalada te mandará en un viaje A través de frondosas islas tropicales Y paisajes marchitos por el calor Tu objetivo Abre este paso hasta el volcán central Aviso de calor Ten cuidado con nuevos behemoths Potenciados por Aether Ignio Killshot, Ganser Y Rorza Kiris Que han sido afectados por Aether Ignio Cargado en las islas Osea que solo hay estos No, seguramente estos Los han puesto de fuego Pero también saldrán los demás Jefe Ignio Alcanza un nivel de escala De 40 o más Para enfrentarte al jefe de escalada ignia El behemoth más grande Hasta la fecha El Torgador Esta montañosa criatura No caerá con facilidad Así que asegúrate de que Tu equipamiento y habilidades Estén a la altura del desafío ¿Cómo jugar? Necesitarás un poder de más 350 Para jugar a la escalada De 1 a 13 Osea que sumando Lo que es el daño del arma Más lo que es el daño de armadura ¿Vale? Tiene que ser 350 Para jugar a la escalada 1 a 13 Y un poder de 450 Para jugar a la escalada 10 a 50 Los Torgadoros solo aparecen en la 10 a 50 Y solo si se alcanza un nivel 40 plus Es decir Como en la anterior escalada Eso no cambia ¿Vale? Bueno, más información Y una imagen que mola a mi Del Torgadoro aquí Haciendo pues virguerías ¿Vale? Pues ya está Dicho esto Ahora mismo no se puede ver más Hasta que empieza a jugar la escalada Así que Nos vemos ya En cuanto Boletines habiliables Escape Misiones Vale, Gregario Flynn Ah bueno, claro Tendremos que ir a hablar con Gregario Flynn Por cierto ¿Me pone esto aquí? ¿Por qué me pone esto aquí? 170 de 200 El núcleo de bonificación de Aether Pack Me quedo uno por hacer Que dije Por conseguir un núcleo de estos después Pero vale Me lo he guardado ahí No se que haremos con la vida Ahí se queda Por si lo completo o no lo completo Entonces hablamos con Gregario Flynn Efectivamente Vale Vale Nos venimos aquí Y efectivamente Escalada Cada escalada tiene su propio árbol de talentos Para desarrollar Progresar a través de escalera Incrementa la bonificación Base de farol Que agrega tu poder de resistencia Incluso Fuera del modo escalada Eh Nos suma Más 2 Cada vez que Que agregamos un poco de habilidad Vale Osea el farol va a subir Más 2 Más 2 Más 2 La escalada eléctrica la tenemos a tope Nos da un plus de 150 y 150 Tanto en ataque como en defensa Y la escalada ignia Eh no Actualmente pues no tenemos mucho más Vale Escalada ignia Bien Pues tenemos Eh Las metas de equipo Que nos dan un 5% Por cada uno que lo tenga Perfecto Esto es igual La defensa Vale aquí cambiamos Hora de acelerar Al usar la habilidad Bueno vamos a hacer una cosa Esto lo voy a poner en otro vídeo aparte La vamos viendo una a una Y así no es tan largo Así que En el próximo vídeo que suba Serán las amps Vistas una por una Y a ver lo que hacen Espero que os haya gustado Y la próxima vez Adiós Chao chao